El Chor, Gaspar y Baltasar, ahí están todo para llegar Hasta Belén, de tu lugar, solo la noche puede ir a seguir Desde el río, desde el río, seguir, y en cruzar el camino, seguir Y hacia el corazón, desde el hielo, desde el hielo, desde el hielo, desde el hielo, desde el hielo Desde el río, desde el río, seguir, y en cruzar el camino, seguir De ejército en el sol, desde el hielo, desde el hielo, desde el hielo, desde el hielo, desde el hielo Desde el hielo, desde el hielo, desde el hielo, seis veces, no vas El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor Un camello no quiere andar, está muy bien, no le cuesta a cantar El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor El tiempo de tu amor, el tiempo de tu amor